La línea La Fuente de San Esteban-Barca de Alba era una vía ferroviaria internacional de ancho ibérico comprendida entre Portugal y España que en una longitud de 77,5 kilómetros cubría las estaciones de La Fuente de San Esteban, Boada, Villares y Villavieja de Yeltes, Bogajo, Olmedo Cerralbo, Lumbrales, Hinojosa de Duero, Valdenoguera La Fregeneda y Barca de Alba. Con capital portugués se construyó entre 1883 y 1887 con el objeto de unir Portugal con Europa. El gobierno español colaboró en la obra con una aportación de más de 11 millones de pesetas. Los trabajos comenzaron en 1883, siendo el tramo entre Barca de Alba y La Fregeneda el que mayores dificultades presentó, pues se sucedían curvas muy cerradas y rampas de gran desnivel. La complicada orografía obligó a construir numerosos puentes metálicos, algunos tan espectaculares como el famoso puente de hierro de Villavieja y ahora dar mayor cantidad de túneles. En julio de 1887 se abrió al tráfico el tramo comprendido entre la fuente de San Esteban Boadilla y Lumbrales y unos meses después el tramo entre Lumbrales y La Fregeneda. La línea entera se inauguró en diciembre de 1887 situándose en La Fregeneda la aduana española y en Barca de Alba la portuguesa. La ceremonia inaugural tuvo lugar sobre el puente internacional del río Aguedan. La ceremonia inaugural del río Aguedan. Esta construcción fue considerada como la mayor obra de ingeniería civil peninsular del siglo XIX llegó a emplearse a 20.000 trabajadores y a las muchísimas dificultades técnicas se sumaron huelgas, epidemias y numerosos accidentes laborales. En octubre de 1899 un descarrilamiento dañó el puente de las Almas próximo a Barca de Alba y durante unos meses los trenes se detenían antes de entrar en él para permitir que los pasajeros bajaran y acompañaran al tren a pie. Otro incidente fue la destrucción del puente del pingallo próximo a La Fregeneda por una tormenta teniendo que construirse otro nuevo. ¡Gracias! 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 La explotación de la línea resultó un fracaso financiero amenazando de ruina a los siete mayores bancos de Oporto y luego a las sucesivas compañías que se hicieron cargo de ella. ¿Ya hay ruido? ¡Dios mío! ¡Oye, pero tú! ¡Oye, peor! Y esto está en marcha Un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos. 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 Vámonos.